La apreciación que uno tiene del coloquio de ideas es que no tienen ideas. Entonces, me parece importante explicar a quienes no tienen ideas respecto a información para que tengan buenas ideas. Por ejemplo, hoy observamos un matutino que plantea el título Catástrofe de nivel de actividad y también en materia de resultado fiscal. El resultado fiscal en la República Argentina en el año 2014 tiene una incidencia respecto al pago de la expropiación de las acciones de Repsol por parte de YPF, pago que ha sido realizado por el Estado y que insume aproximadamente 40.000 millones de pesos. Esto está registrado efectivamente en el resultado de este ejercicio en el año 2018-2014. Ustedes saben que todos decían que la República Argentina debía arreglar litigios que tenía con Ciadi para recuperar capacidad de financiamiento por parte del Banco Mundial, que tenía que acordar con Repsol para propiciar acuerdos de capitalización de la empresa y de financiamiento, que tenía que arreglar con el tema del Club de París para garantizar un flujo adicional de fondos para el desarrollo. Ahora dicen que hay que arreglar con los fondos buitres a toda costa para la explosión de financiamiento respecto al crecimiento. Yo les pregunto, ¿por qué no hace un razonamiento siguiente? ¿Por qué en vez de hacer un análisis de todas esas teorías, por qué no se preocupan los empresarios de identificar nuevos mercados con innovación productiva que permita incrementar y expandir las exportaciones? La verdad es que si se expandirían las exportaciones por 15 o 20 mil millones de dólares, tendríamos una oferta excedente de divisas y podríamos resolver mejor esos problemas. No recurrir a endeudamiento externo como lo quieren hacer en forma sistemática, porque este es el mecanismo que siempre se ha utilizado en Argentina, lograr que mediante más deuda nos dominen desde afuera para reducir grados de libertad en materia de autonomía decisoria. Y la verdad es que hay que hacer exactamente todo lo contrario. Entonces, esto lo hemos explicado con mucho detalle. Y es bueno pensar para los que no tienen ideas, buena información para que tengan buenas ideas. Y eso es importante en materia fiscal, en materia de administración de reservas, en materia de administración de deuda y en materia de perspectivas, porque Argentina con autoabastecimiento energético, con mayor capacidad de generación de componentes nacionales en la industria, esto se llama industrialización sustitutiva acelerada de importaciones, con aumento y diversificación de exportaciones desde el complejo minero integrado en su cadena de valor, desde el complejo hidrocarburífero, desde el complejo agroalimentario, desde el complejo productivo en su matriz productiva, no cabe la menor duda que tenderá a tener un crecimiento ospilloso.